La parmesana de berenjenas, un plato riquísimo y reconfortante con el que puedes disfrutar de un día de fiesta en familia. ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más, yo soy Luz y hoy os traigo un plato de los de cocinar a fuego lento. Parmesana de berenjenas, una deliciosa lasaña que si bien tarda un poquito en hacerse, es muy sencilla y el tiempo empleado merece mucho la pena. Comenzamos cortando la berenjena en láminas de medio centímetro aproximadamente. Si tienes una mandolina, este trabajo te resultará mucho más fácil. Mirad, así es como tienen que quedar más o menos. Si no tienes mandolina, lo puedes hacer también con un cuchillo. Pero tendrás que tener un poquito de paciencia. En una fuente honda ponemos una buena cantidad de agua, como un litro y medio más o menos, y un buen puñado de sal. No te preocupes por esta sal, porque la berenjena solo cogerá la necesaria y nos va a ayudar a que quede más rica. Removemos bien hasta que se disuelva por completo e introducimos dentro la berenjena. No pasa nada si alguna loncha se te ha roto. La metemos toda y ponemos un peso para que quede bien sumergida en el agua. Yo le puse un tupper de cristal a que le metí agua por dentro para que pesase aún más. Y la vamos a reservar en la nevera al menos dos horas. Aunque en realidad este paso yo lo hice por la mañana y lo tuve unas cuatro horas dentro del agua. Pero con dos horas es suficiente. Ahora vamos a ir preparando una salsa de tomate. Cogemos una cebolla grande a la que le quitamos las dos capas más duras y vamos a cortar en trozos muy chiquititos. Buenos días, Lu. Buenos días. ¿Estás haciendo la receta que viste de Jordi Cruz? Bueno, estoy haciendo una adaptación un poco a mi manera. Al estilo compadre, como yo digo. Pero sí, me fijé en la receta que hizo Jordi Cruz en Instagram. Pero vamos, que al final, entre que yo no le pongo de esto o yo no le quito de lo otro, al final no tiene nada que ver mi receta con la suya. Pero bueno, en fin, rica estaba. Vamos a echar la cebolla en una olla que sea un poco profunda, con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. Y la vamos a sofreír a fuego medio. Mientras tanto, vamos a ir pelando unos tomates maduros. Aquí tengo tres tomates pera y dos rama. Yo los voy a pelar con una puntilla, sin necesidad de escaldarlos ni nada. Si fuesen muchos, sí merecería la pena. Pero siendo tan pocos, me es más engorroso poner un cacharro con agua a hervir y luego enfriarlos para poderlos pelar que hacerlo así. Bueno, pues una vez pelados, los abrimos todos por la mitad, le quitamos el pedúnculo y los vamos a picar en trozos pequeños. Tampoco hace falta que te esmeres mucho al picarlos porque los vamos a sofreír durante un buen rato. Con hacerlo en tamaño mediano es suficiente. Y por cierto, yo la salsa no la voy a triturar porque a mí me gusta encontrarme con trocitos, pero tú puedes triturarlas si prefieres. Pues una vez lo tengamos troceado, los echamos a la olla junto con la cebolla. Una pizca de sal. Y yo le añado además una lata de tomate triturado para potenciar el rojo del tomate. Pues ponemos la tapa sin llegar a cerrar y cocinaremos a fuego bajito durante unos 40 minutos. Como os he dicho antes, ya han pasado unas 4 horas y mirad las berenjenas. ¿Veis el color que ha cogido el agua? Ahí está todo el amargor y el picor que tienen las berenjenas. Las escurrimos y las ponemos sobre un trapito limpio para secarlas muy bien. Ahora las vamos a poner en una bandeja de horno y las vamos a hornear unos 20 o 25 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Y nuestra salsa de tomate ya lleva unos 40 minutos. Ahora le voy a añadir un tarro de tomate frito ya preparado que le da un sabor extra muy rico. Como veis, estamos utilizando tomates de todas las clases. Ahora un buen puñado de albahaca fresca que troceo así con las manos. ¡Qué bien huele la albahaca fresca, Luz! ¡Me encanta! Una planta de albahaca perfuma toda la casa. Lo malo es que se estropea enseguida. Bueno, pues probamos y vamos a corregir. De sal y acidez poniendo un poco de azúcar si hace falta. En mi caso sí que lo necesitaba porque los tomates ya eran muy ácidos. Pues nada, mezclamos y dejamos 30 minutos más. Y pasado el tiempo que veamos que ya está más espesito y que ha reducido su contenido en agua, ya lo tenemos. Ahora ya podemos montar la parmesana. En una fuente de cristal ponemos una base de tomate y extendemos muy bien. Ahora una capa de berenjenas. Aprovecha si hay alguna que se te haya roto y la pones en el fondo. Una bola de mozarella fresca. En total usaremos dos. Las repartimos muy bien por toda la superficie. Otra buena cantidad de tomate. Esto en realidad es como una lasaña, ¿no? Sí, pero no lleva más que berenjena, tomate y queso. Más berenjenas. Y ahora queso parmesano. Yo tengo lascas de parmesano porque quería comprar queso rallado pero me equivoqué y cogí este. Pero funcionó estupendamente. Repartimos el queso por toda la berenjena y ahora otra capa de tomate y otra capa de mozarella. Ponemos la última capa de berenjena. Y terminamos con una capa gordita de tomate. Y llevamos al horno a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 40 minutos más. Cuando falten 10 minutos para que esté listo, les ponemos un poco de queso parmesano por encima. Y dejamos que con el tiempo restante se termine de hacer y se gratine el queso. Y ya está. No sabéis cómo huele. Decoramos con unas hojitas de albahaca y dejamos reposar unos 10 minutos antes de servir. Más que nada para que no te abraces la lengua. Eso es. Mirad. Mmm, riquísimo. Pues otro plato sano y riquísimo para disfrutar al máximo mientras te cuidas. Espero que te haya gustado. Déjame un like si has sido. Suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chau. Chau.